Canal 6 TV Con el objetivo de apoyar diferentes formas de expresión, se realizó el segundo taller Somos Calle, de grafiteros de la zona oriente del estado y Ciudad de México, impulsado por la onceava regidora de Xistapaluca, Cira Bautista, en el Deportivo Emiliano Zapata, ubicado en la comunidad de Ayotla, el cual asistieron 300 niños y jóvenes. La funcionaria explicó que la idea nació a raíz de la necesidad que tienen los jóvenes de practicar el graffiti, como una forma de expresión, de tal manera que la regidora buscó brindarles espacios adecuados para mostrar sus talentos y continuar realizando acciones en pro de la juventud. Este espacio se está abriendo, es la segunda etapa que llevamos con Somos Calle, yo en esta vez apoyándolos con todas las ganas del mundo, invitando a los chavos a que se incorporen a este tipo de cuestiones y talleres, como lo acabas de ver también integrando a los chiquitos, que es importante tener este tipo de espacios para que no agarren otras cuestiones o otros caminos. Comprendo también que mucha gente cuando ve este tipo de situaciones piensan que nada más son vicios, cuestiones así, pero la verdad es que los chavos son muy talentosos. Los artistas urbanos Somos Calle, con más de 16 años de formación, agradecieron a la regidora por darles la oportunidad de impulsar a este sector que en ocasiones comentan ser excluidos o etiquetados como vagos, cuando lo que pretenden es plasmar sus ideas, creatividad y pasión a través de esta actividad. De acuerdo, no todo es vandalismo, no todo es perdición, drogas y adicciones. También podremos generar algo positivo, algo bien. Solamente es una cuestión, una utopía tal vez, como antiguamente los aztecas lo manejaban, una utopía colectiva en la cual podemos participar con lo que sabemos hacer. Yo pienso que uno es un vicioso, no tiene un trabajo, simplemente los etiquetan así sin acercarnos a nosotros a ver el tipo de trabajo que hacemos nosotros. Yo soy de acá del Molino, como te repito, llevamos ya desde el 2000 haciendo este tipo de eventos y más que nada que vean que entre la juventud podemos convivir sanamente. Pues ahora sí que es una forma de expresarnos libremente, así que empujarnos a lo que, a la cultura, a lo que uno desarrolla. Al evento también arribaron algunos sonideros y DJ para respaldar a los exponentes de las muestras artísticas, los cuales plasmaron sus ideas en las paredes del deportivo Emiliano Zapata. Los jóvenes interesados en encontrar espacios de este tipo podrán acudir a la onceava regiduría de Ixtapaluca en horarios de 9 a 14 horas, de lunes a sábado. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.